El 12 de marzo la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica fue enviada al registro oficial. Una vez que se dé su registro, el IVA sube de 12 al 13% de forma permanente y desde ese momento se puede dar ya el incremento del 15% de forma temporal hasta el 2026, propuesta del presidente Daniel Novoa. La directora del SRI, Cotopaxi, menciona que mientras la ley no entre en vigencia, continúa el IVA al 12%. Con la idea de que para que rija alguna reforma en la ley debe estar correctamente publicada en el registro oficial y debe estar ya vigente. Hasta aquí, hasta la fecha, si de verdad hemos tenido algunos meses en donde se nos ha indicado que va a haber un aumento de IVA, sin embargo todavía no se ha dado, no está vigente, no está en ley todavía este aumento de IVA hasta la fecha. Esperemos por favor, lo que sí les pido a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, no creemos especulaciones. Como servicio de rentas internas, una vez que ya sea oficial el incremento del IVA, lo hará público. Hizo un llamado a frenar la especulación de precios. Pero bueno, ahí a las personas que están indicando que ya subió el IVA, darles a conocer que obviamente no está todavía, no rige en la normativa legal, que hay que esperar a ver cómo sale la ley y que obviamente nosotros estaremos dando a conocer y oficialmente cuando esto suceda. Y como les digo, pretexto de que subió el IVA no tendría por qué subir los precios. Obviamente el IVA se mantiene hasta el día de hoy con el 12%. La ley también tiene algunas reformas en lo que respecta al sector turístico, donde el IVA pasa del 12 al 8%. Existen algunas precisiones. Esto no es para todas las empresas o todas las personas que dan servicios turísticos, es únicamente para las personas naturales o empresas que están calificadas por el Ministerio de Turismo para dar un servicio o para vender un bien relacionado al turismo. Entonces, solo ellas están autorizadas a cobrar un 8% de IVA. Por eso, bueno, les invito también a todos los ciudadanos que cuando hay este tipo de disminución del IVA y queramos hacer turismo, pregunten antes de comprar, porque claro, la mayoría escuchamos esto y pensamos que en todo lado me van a cobrar el 8%. Antes de adquirir algún servicio o algún bien, preguntemos si es que está registrado ante el Ministerio de Turismo y está calificado para cobrar el 8%. Por otro lado, indicó sobre las remisiones tributarias, es decir, si usted adeuda al SRI, será perdonado los intereses y pagará solo el capital. Esta condonación será desde los años anteriores hasta el 31 de diciembre del 2023. Estará en vigencia hasta julio de este año. Y por el tiempo que ya ha transcurrido, que puede ser 5, 6, 10 años, se les ha duplicado, se les ha triplicado la deuda por no pagar a tiempo. Entonces, precisamente para estos contribuyentes es darles la oportunidad para que ellos puedan pagar únicamente la obligación tributaria, el 100% deben pagar y hasta cuándo se debe pagar hasta el 31 de julio de este año. Si todos los contribuyentes tienen obligaciones tributarias que estaban pendientes de pago hasta diciembre del 2023, yo puedo pagar siempre y cuando pague el 100% de esa obligación hasta el 31 de julio de este año. Puedo pagar únicamente la obligación y me perdonan los intereses, las multas y los recargos. En eso consiste la remisión. Con esta alternativa, el SRI ha recaudado cerca de 2 millones de dólares en cartera vencida. Ahí está incluido multas y recargos y ahí de esa cartera hemos recuperado 2 millones sin considerar multas de intereses, es bastante. 5 millones hemos recuperado como zonal y de esos 5 millones, 2 millones desde Cotopaxi. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lidia Cofre.